Residentes en la comunidad de Caneta del municipio de Tenares se quejan por el mal estado en que se encuentran sus carreteras y caminos vecinales. Afirman sentirse olvidados por las autoridades, las cuales, según sus declaraciones, solo los buscan al acercarse las contiendas electorales. Eso no sirve, la carretera aquí los gobiernos se han olvidado de ella, porque aquí nomás se oye la cosa jugando en política. Cuando en política, que es lamentable una carretera que es tan productiva como este sitio de Caneta, el Caneta es productivo, Caneta se da la naranja, se da el cacao, se da el café, aquí se da todo, lo que usted siempre se da. Es el mejor sitio para vivir, pero sin carretera no somos nadie. ¿Cómo yo te diría? Yo siempre vivo de mi motorcito, conchando, siempre vendiendo mi mercancista, pero casi estoy que a puro coñazo, porque cuando yo bajo la primera vez en la mañana, ya en la tarde no puedo bajar porque la calle no sirve. Y además de eso, es como usted estaba diciendo, Isidro, que, ¿cómo te diría yo? Aquí se va uno donde quiera, a toda parte uno va, para que ayuden a uno. No queramos que nadie nos ayude a nosotros. Es la calle lo que queramos para uno poder ir traficados, vendiendo su caballero. En cámara, Yurel González, para NTN, Joanny Cordero.